Este injerto palmo, como siempre Entonces, creo Creo que este de torno no es para este árbol Creo Que voy a pasar ya del injerto Y me voy a resignar Al árbol con pez soblado y ya está Porque es que son ya Este árbol Junto con el Decapitado Es de los más antiguos que tengo Este vivía en el balcón de mis padres Cuando yo no tenía 18 años Bueno, mira, no, os lo voy a enseñar ya Porque luego se me olvida y me da colaje Mirad a lo que voy Esta bugambilla que os voy a enseñar ahora mismo Que está aquí en la escuela de decoración Era una bugambilla Que estaba en un hotel que demolieron Y antes de demolerlo Pues alguien, un amigo Pidió permiso para sacarla Esto se ha conseguido durante años Ahora mismo está brotando por abajo Porque ha empezado primero por arriba ¿Veis? Pero la idea es conseguir Esta silueta de aquí Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo De la escuela de bonsai online Hoy voy a No rehacer Voy a darle forma A esta telcovanire Esta telcovanire fue No me acuerdo muy bien de dónde salió Y es raro que yo no me acuerde Ah, sí, sí, sí Compré un lote Y la cosa es que Oh, no estaba mirando Y la cosa es que Se murió La mitad de arriba Entonces Yo con una rama única Estoy Hoy no tocaba el árbol Del último árbol que compré En Taichon Mañana Estoy haciendo La tijera Se coge con estos dos dedos A ver si te enteras ya Entonces la rehice Y le estoy dando forma Pues con lo que tengo ¿No? Esto es Un recurso de Voy a aprovechar Con lo que me dé Para ver lo que puedo sacar Sin más No vas a tirarlo Qué lástima Nunca tiréis un bonsai Porque no tenga una forma bonita O porque Se te ha muerto todo el árbol Y te ha dado una rama Intenta Sacar esa rama Y hacer algo Que es lo que estoy haciendo hoy aquí A veces salen cosas muy interesantes Son muchas las veces Que el árbol resultante Es mejor que el original Y este puede que sea un caso El tiempo dirá Bueno pues ya el sustrato limpio Que es súper importante Para que el árbol Respire bien Por las raíces O se alimente bien O como quieras llamarlo El árbol en realidad No respira por las raíces Pero bueno Muy bien entendido Cállate Ay trebolito Trebolito Sabes que no son treboles Que te calles Que no has entendido De que te calles Que te calles Esta rama Obviamente está Hiper larga Así que Ups Mala idea Fuera Tengo aquí otra ramita Trasera Que antes no tenía Que me puede servir El alambre Va a tardar muy poco En clavarse Porque ahora Lo voy a desarrollar Muy fuerte De momento Voy a aguantarlo Así Esta rama Aquí en el frente ¿Ves? No me sirve La salida No es buena Y mira que me hace falta Que eche todas las ramas Que sean posibles Pero Estas de aquí Directamente Es que no me sirven Luego Esta rama De aquí Aunque sale muy alta Yo lo que voy a hacer Es cubrir un plano Necesario Aquí ¿Vale? Esto que estoy haciendo No Es incorrecto Esta rama Ocupa este plano Estamos hablando De un árbol caducifolio Que cuando el árbol Quede desnudo Se va a ver Que esa rama No sale de aquí Sino que sale de arriba No es incorrecto Lo que si tengo que hacer Es coherente con el diseño Entonces si esta rama Que cubre este plano Sale de ahí arriba La siguiente rama Que cubre este plano De aquí Tiene que salir de arriba No la puedes poner Desde su altura Porque entonces Tendrías una rama Muy baja Y la otra Muy alta Entonces tiene que ser Todo Siempre muy coherente Muy coherente Entonces A ver Déjame ver Que me lo ponga yo De frente un poquito Me encanta Trabajar Shogin y Minibonsai Si yo quisiera Que hoy no Pero en un futuro próximo Querré Si yo quisiera Ahora mismo Ramificar mucho más Este bonsai Me bastaría Con defoliarlo Ya que de cada hoja Que le quite Va a salir Un brote nuevo Hoy no lo voy a hacer Pero más adelante Cuando siga Avanzando En el diseño De este bonsai Y más adelante No quiero decir en otoño Quiero decir a lo mejor Dentro de tres semanas O de cinco semanas No lo sé Depende de cómo Se vaya desarrollando Por eso no hay que Hacerle mucho caso A los calendarios de trabajo Pues Más adelante No sé cuándo Mira Esta rama sale Hacia aquí Y la otra sale Hacia arriba Con un giro Las tienes las dos Bien posicionadas Pues no sé cuándo Cuando el árbol Me lo pida Esta rama Perdón que me autointerrumpa La primera Cubre este plano La segunda Cubre este plano Y salen las dos Muy arriba Entonces si os fijáis La salida de la trasera Está entre la primera Y la segunda Lo cual está perfecto Pero está cubriendo Un plano Por encima de la segunda O sea que Volviendo a la palabra coherencia Hay que Bajarla mucho Y cubrir este plano Este árbol en su diseño Va a ser un diseño así Como muy caído Al contrario Precisamente Que la otra Cerco Vanides Que tiene las ramas Hacia arriba Pero va a ser un diseño Coherente de principio a fin Y la coherencia Es súper importante Porque muchas veces Aunque no seamos capaces De hacer un análisis Clínico De ¿Por qué me chirría? Pero te chirría Tú dices Hay algo ahí Que no me convence Y no sé qué es Pues ya te lo digo yo Que el árbol Es incoherente Y la incoherencia Chirría un huevo Tú no sabes por qué Pero Hay algo que no te gusta Hay algo que no te convence Ves el árbol Desequilibrado O lo que sea Y eso es normalmente Por una incongruencia Que se está dando En el diseño De la planta Los diseños Tienen que ser Muy Coherentes En todos los sentidos O la cámara O el La cámara está bien O sea que la Esto está doblado Un segundo Porque es que Parece que no Pero es súper importante Que la plataforma Este recta Por ahí van los tiros ¿Verdad? Ahí Y aunque yo veo La plataforma recta La maceta Me da la impresión De que está así Pero la plataforma La veo recta No hay en persona También está De la maceta doblada Yo creo que es un problema De la maceta Mirad Sin anclaje No está El árbol no está Anclado Y la maceta pesa Bueno Seguimos con la toma Original Creo que es la maceta Que está Un poco daleada Estas macetas son baratas Y evidentemente Son irregulares Pues lo dicho Esta rama cubriendo Esta primera curva Está cubriendo Esta segunda curva Y está un poquito Más arriba Y de aquí Perdón Y de aquí Que tenemos brotecitos Pues habrá que ir sacando Para hacer un árbol Perfecto De esta altura Y si No Vamos a dejarlo Está quieto ya Y si Pues claro Que hay claro Este lápiz Que acabo de hacer Es muy iconífero También os lo digo Es un poco Unípero Pero de momento Me sirve No sería lo correcto Para un Para un Para un trabajo De finalizado Del bonsai Pero para el proceso Me viene de maravilla Este lápiz Es de junípero Tal cual Pero me sirve Me sirve Porque en el futuro Lo voy a ir Redireccionando Hacia un lápiz De De caducifolgo ¿Cómo lo haré? Tú lo verás Y yo te lo explicaré Y te explicaré Cuál es la diferencia Entre un lápiz De caducifolio Y un lápiz De junípero Que lo he dicho ya 37.000 millones de veces Seguramente Pero entiendo también Que hay mucha gente Que entra nueva Gente que no ha visto Todos los vídeos Muy mal por cierto Y ya está Bueno pues ya vais viendo Vais viendo Cómo va quedando Este Este olmonir Este acercomanir A mí me encanta Me encanta Creo que es Un arbolito Mirad el tamaño O sea Son 13 12 centímetros 12 centímetros Lo que mide Y mirad Evidentemente Cuando este árbol Este ya más terminadito Más refinado Con su ramificación Fina Guay Pues lo pasaré A una super Mega maceta Japonesa Y probablemente Me lo quede yo También lo digo Es que Soy un Enamorado Aférrimo Uy De las Celcobanires Me encantan Las Celcobanires Yo soy Zikusman Y Celcobanires No Y hormos chinos También me flipan Los hormos chinos Bueno pues hasta aquí El videíto de hoy Lo habréis visto En el cebo al principio Hoy en el vídeo De Kairuen He trabajado Dos bugambillas Y tres pinos Dos silvestris Y uno pinea Y en Patreon Le he dado un pinzado Mediocre Al olmo Manco Que Manco Creo que se va a quedar Para siempre ya Y ya está Con una imagen Súper relajada De Mery la gorda Os dejo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!